La tormenta Erika deja al menos 12 muertos a su paso por Dominica este viernes. El primer ministro de la isla caribeña indicó que el número puede aumentar. La prensa local informa de 35 fallecidos. Dominica recibió entre miércoles y jueves más de 300 milímetros de lluvias, que produjeron desprendimientos y graves daños a la infraestructura de la pequeña excolonia británica. Erika golpeaba después República Dominicana mientras Florida declaró el estado de emergencia por si se arrimara a su territorio. Gracias por ver el video.